El programa de servicio de alimentos de verano proporciona comidas gratuitas a niños en Las Vegas. Lyft ofrece descuentos especiales en viajes durante el feriado de Memorial Day. El gobernador de Nevada anuncia un acuerdo tentativo para llevar las grandes ligas de béisbol a Las Vegas. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Lúbita Humildad y les presento las noticias relevantes para todo el estado de Nevada. Con el que estamos en nuestra semana de estreno de la segunda temporada. Y con mucho gusto todos nuestros equipos han estornado para informarles. Ahora con ustedes, Lúbita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. El gobernador de Nevada, John Lombardo, anunció un acuerdo tentativo entre su oficina, la Organización de los Atlánticos de Oakland, el Tesorero, South County y funcionarios del Condado de Clark. El objetivo es presentar un proyecto de ley para llevar las grandes ligas de béisbol al Strip de Las Vegas. Dicho proyecto será presentado en los próximos días ante la legislatura de Nevada para que pueda ser debatido y considerado públicamente. Según se ha trascendido, los legisladores de Nevada estarían dispuestos a ofrecer 180 millones de dólares en bonos e incentivos fiscales al equipo de verde y amarillo. No obstante, aún no se han revelado los detalles de los fondos destinados al Estadio de Las Vegas. Se estima que la construcción del estadio requerirá una inversión de 1.5 billones de dólares y generará más de 14.000 empleos en el sector de la construcción. El Aeropuerto Internacional de Las Vegas sigue registrando números positivos mientras se prepara para dar la bienvenida a los visitantes durante los meses de verano. El aeropuerto anunció que registró 4.801.287 pasajeros el mes pasado, un aumento del 12.8% en comparación con abril del año pasado. En lo que va del año, el aeropuerto ha contabilizado más de 18 millones de pasajeros, un aumento del casi 22% en comparación con los poco más de 15 millones que llegaron el año del 2022. Los viajes nacionales e internacionales siguen experimentando un aumento en el número de pasajeros, con números del 75.1% en los vuelos internacionales en comparación con el año pasado. Se anticipa que este fin de semana unas 450.000 personas harán uso de esta terminal aérea por el feriado de Memorial Day. La compañía Lyft anunció que busca garantizar la seguridad de sus usuarios y conductores durante el próximo fin de semana festivo. En colaboración con Zero Fatality, se ofrecerá nuevamente un descuento especial en Lyft Pass durante el feriado de Memorial Day. El pase brindará a los pasajeros un descuento de 5 dólares en un viaje de Lyft al ingresar con el código Memorial Day 2023. El código será válido desde el viernes 26 de mayo a las 6 de la tarde hasta el martes 30 de mayo a las 6 de la mañana. Esta oferta incluye viajes en áreas como Las Vegas, North Las Vegas, Summerlin y Henderson en el sur de Nevada, así también Sparks y Reno en el norte de Nevada. Para aprovechar esta promoción, los usuarios de Lyft simplemente deberán iniciar sesión en la aplicación y agregar el código de la sección correspondiente. Aunque las clases hayan terminado, un programa de verano está brindando miles de comidas gratuitas a niños del área de Las Vegas hasta el comienzo del próximo año escolar. El programa de servicio de alimentos de verano ayuda a proporcionar alimento gratuito a niños de 18 años o menos, desde ahora hasta el mes de agosto. A través de este programa, los niños pueden recibir hasta dos alimentos al día sin hacer preguntas. El programa cuenta con financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es administrado por el Departamento de Agricultura de Nevada. Más de 276 mil estudiantes en este estado son elegibles para recibir almuerzos gratuitos o a precios reducidos durante el año escolar, lo que los califica para participar en el programa. Para obtener más información al respecto, puede usted visitar nuestra página web. Alex, hola, ¿qué tal? Si tú nos presentas algo del pronóstico del tiempo, quiebre de semana, casi fin de semana largo, todo parece estar cuadrando perfecto. Y que lo digas, Dupita, todo muy bien en esta mañana, donde la temperatura está marcando en Las Vegas los 71 grados. Hoy tendremos algo más de nubosidad y vamos a ver cómo alcanzamos una máxima por los 91. En ese tenor, vamos a continuar de aquí a Memorial Day. Si acaso para este domingo, vamos a estar viendo temperatura que debe de alcanzar los 96 grados. Y en cuanto a lluvia, no se anticipa nada a lo largo de estos próximos días. Para todo el equipo de La Voz de Nevada ha sido un placer informarle. Comparta este contenido en redes sociales, involúcrenos en sus vidas, nos encanta ser parte de ellas. Regresamos con más.